Guía para ser limpia de los monjes guerreros japoneses Atención, Estados Unidos ha arenado muchas copias de nuestro libro Necesitamos hacer un millón de copias, póngase a trabajar ¿Cómo dice un millón? Ese es el territorio de Rilber Pues yo le diría, diablo, con el buen trabajo, entraremos al mercado de masas Escúchenme bien, este tiene dos portaras Aprendan la lección, estos irán a los mejores vendedores de libros en la región Autolavado Oiga, ¿su auto está listo? Playmout chatarrola 86 Playmout rosa, oiga, hey, hay un bebé en el asiento trasero Mía Para tu cumpleaños te conseguí un nuevo par de bobis El de la izquierda es más grande La comedia puede ser tan sorprendente La guía para ser limpia de los monjes guerreros japoneses Éxito de ventas, y nadie va al cielo March, los libros no se compran en un autolavado ¡Uy, sushi! Bien, leí todo el libro mientras su padre estuvo hospitalizado por intoxicación y cambió mi vida Quiero que esta casa llegue a lo que los monjes llaman estado de limpiezación ¿Limpiezación? Creí que esta reunión era para reducir la aguilla de carbono de mi fondo para estudios Hecho y hecho Espera, espera, ¿por qué es tan sencillo? Prosigue Ay, vaya Creí que tu madre iba a decirnos que murió el abuelo Bueno, la reunión no ha terminado La filosofía de los monjes es simple Toma cada objeto que posees y pregúntate ¿Aún me da alegría? Si dices que sí, consérvalo Si no, agradece sus servicios y deséchalo Aburrido ¿Este portavasos me da alegría? Creo que ya no Pero dice ¡Oh, rayos, tengo 50! No tienes 50 y no me gusta la palabra rayos Y me preocupa que bebas tanta cerveza Pero el resto está bien, ¿verdad? Es todo lo que hay, Homero March, antes de que enloquezcas limpiando y desechando todo lo que encuentres Piense en los niños Los niños que trabajan en fábricas del extranjero para hacer esta basura Es hora de que se vaya Portavasos, gracias por tus servicios Nadie me dio las gracias cuando estuvo en el servicio Solo recibí una cajetilla de cigarrillos y una educación universitaria Hablando de educación universitaria ¡Tinta reunión! Ay, vaya Veamos Manijas de autos, un telescopio y una manguera Esta basura me dio alegría Raspados ¿Por qué usé hoy la blusa de mamá? Gracias, Galileo Adiós Malibu Stacy empresaria, Malibu Stacy talla extra y Malibu Stacy sin género definido Sus intentos por entrar al siglo XXI no le dieron alegría a nadie ¿Eso vale algo? Oh, temo que no Tómelos De acuerdo, porque hasta ahora he sido un buen chico ¿No te desharás de este vomito falso? Me da alegría ¿Y este sacapuntas en forma de nariz? ¿Eso es lo que era? Entonces me gusta aún más ¿Hay algo de lo que quieras deshacerte? Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Otra vez estoy grabando En la madrugada O sea, son las... Ya va a ser casi la una otra vez O sea, oye, otra vez estoy grabando No sé, porque me gusta, ¿sabes? A veces ya en la madrugada Pues es cuando me siento un poquito ya Un poquito más No sé, con alegría No, de hecho es que no tengo tiempo todo el día Pero bueno, la verdad estoy feliz Porque me acabo de comprar un teclado Que está bien guay Mira, quiero que los... Se los quiero presumir No presumir, solamente enseñar Prende luces de colores y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo el capítulo Muchos van a saber qué capítulo es este Es... Bueno, todavía no lo pasan Pero este fue el cerdo El que va a aparecer ahorita Es el cerdo que arruinó la película, ¿no? Es el que hizo la película En sí ya luego voy a subir la película Pero yo creo que en un directo Pero pues ahorita no he tenido tiempo Ya ahorita pasando las navidades Porque ya huele a navidad Huele a pavo, amigo Huele a regalos Huele a guinaldo Si lo huelen, dinero, dinero, dinero Pero bueno, vamos a continuar viendo el capítulo Porque estoy alegre Porque ya viene casi navidad Y algo de lo que quieras deshacerte Aunque nadie me regala nada Pues de hecho Pero pues yo soy feliz Veamos Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Milhouse, no estorbes Alegría, alegría, alegría La única B de Lisa Súper alegría Ay, es educación física Tómalo como chisme Pero tu promedio es de 3.99999999999999 ¿Por qué le puede afectar O sea, es una milésima No es nada, Lisa Nada Caja para mil calcetines Monjes, guerreros japoneses Ay, también ya me corté el pelo Escucha, Marge Me has hecho deshacerme de cosas Que yo sí quería tener Así no se dieron cuenta, pues ¡Por fin! ¡Soy el señor arado! Bueno, pensé que podríamos guardar Mi calendario de chiste del día 2014 Porque el calendario es igual En el año 2031 Y vamos a necesitar reír entonces Después de la guerra con China Hay una cosa tuya Que ya no nos da mucha alegría Lo que no me da alegrías Es el libro, japonés ¿Qué dijiste? ¡Nada! De lo que estoy hablando Es de... Plopper ¡Puerco araña! A él es el que me refería de ustedes Es el que me refería Fue el que protagonizó la película O sea Lo hemos tenido desde que lo encontraste Pero yo soy la única que lo atiende ¿Qué tan difícil puede ser atender a un puerco? Está bien, está bien, ¿te entiendes? Perdón por reírme Es que la verdad sí de Arrizalá Ya no de lo... Endo March Si no te reíste eres un amargado Ríete ¿Por qué? Porque yo lo digo Es que yo soy la única que lo alimenta Lo hace y atiende a su chiquero Y estoy sumamente agradecido ¿Y no sabías que se llamaba chiquero? ¡Claro que sí! Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? La palabra que dije March, no sé que sea esa palabra No hablemos de esto todo el día Solo prométeme que le buscarás otro lugar para vivir ¿Y si él te lo va a poner? ¡Es una tarjeta de Navidad! La música de nuestras vidas Si no encuentras un hogar para ese puerco Voy a retener No, lo que vayas a retener Todo menos eso Le buscaré un hogar Lista de Greg, Springfield Muchacho, no quiero deshacerme del puerco Yo tampoco quiero que se salga del puerco En vez de deshacerse del puerco ¿Por qué mejor no se hace unas carnitas? O sea, puede hacerse unos chicharrones Puedes hacer muchas variedades de cosas ¿Por qué deshacerse de él? Es comida Ah, tocino también se puede hacer ¿Hablarías con tu madre? Es broma, es broma ¿Tenemos un puerco? Ay, es inútil Mira, amo a ese animal Así que seré muy exigente con su nuevo dueño Bien, el mejor puerco del mundo Solo para no fumadores Lo que significa que no termine en un ahumador Wow, ya tenemos un candidato Estoy seguro de que es un hombre de buena reputación No sé por qué siento que es Flanders No sé por qué siento Pero siento que va a llegar Ned Flanders Mercado extendido Ah, hola No era él ¿Vienes por mi puerco? Podría No se ve de buena fe, ¿eh? No se le vayas a dar a ese maldito puerco, Homero Debo asegurarme de que el tocino valga la pena No puedes comértelo Debo hablar con él cada noche por teléfono Hay una palabra clave Ah, ¿acaso es hoy? ¡Demonios! ¡No voy a dártelo! ¿Tú haces que los sujetos con camionetas sin ventana se vean? Vale ¿Quiere transporte? ¡Sí! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¡Ay, por Dios! Una vida no saturada Aquí muy normal subiendo una camioneta de un desconocido Con una persona amarrada y amordazada Es muy normal, ¿sabes? Es muy normal Una vida no saturada es una vida feliz Una vida no saturada es una... ¡Juice Carol Oates! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Deseché mi libreta de autógrafos! ¿Estás loca? ¿Tenías un Dean Cain? ¡Sé que tenía Dean Cain! Tal vez ella te firme un menú Libros y cheques Solo eso firmo Libros y cheques ¡Joder! ¡Macosta, sucede! Mantén ese prosciutto sin rebanar fuera de aquí Espera, ¿por qué él puede traer un perro? Pero mi puerco debe quedarse afuera como muñeco de nieve Este perro es un animal de terapia Tiene licencia para calmar a quienes sufren ansiedad No lamas mi cara El maquillaje tiene plomo Ma, para calmarme Yo prefiero el método de la mamá ¡Macállate! Ella no labora aquí Dispiache Si yo consigo Entonces, ¿por qué mejor no convierte en un cerdo terapéutico, ¿sabes? Así ya puede llevarlo a cualquier lado ¿Un diagnóstico de ansiedad? No, pero podría seguirme a todos lados y vivir en mi oficina Oye, ¿cuáles son los síntomas de ansiedad? Ay, no, ni lo intentes Podrías tener problemas Con solo pensarlo empiezo a transpirar ¡Y mi corazón está palpitando! Lisa, hija, papi te ayudará Después de que me digas los síntomas de la ansiedad ¡Estás mirándolos! Ay, hija, cómo lo lamento Está bien Ya sé Ya estoy mucho mejor Estarás bien, hija Está bien Ya estoy mejor Ay, su corazón corre como conejo Debo sentarme Yo no me burlo de eso Porque hay gente que sí lo sufre Yo conozco gente que sí sufre Y esos, esas ataques de ansiedad A mí nunca me han dado Y la verdad, yo no los he entendido, ¿sabes? Es como de Respiras, inhalas, exhalas O sea, y yo nunca los he entendido Porque nunca me han dado, ¿sabes? Mis respetos para esa gente que lo tiene Sigan sobreviviendo No se mueran Tierno, tú, tilibambino Sufre de ansiedad de adulta Eh, sí Estoy muy ansioso, Doc No duermo por la noche No duermo en el trabajo Está bien, está bien Entiendo Aquí tiene usted su receta de marihuana medicinal No quiero hierba Quiero una carta para una terapia animal que requiera un puerco Ah, los farsantes como usted dan asco Largo, denigra mi clínica ¿Cuántos opioides quiere? No quiero ninguno Ah, por favor ¿Es tan fácil conseguir droga y droga medicinal? O sea, droga, pues, legal Tiene que ser dependiente de algo Solo quiero una prescripción para un puerco de terapia Bien Más cinco opioides Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y uno para el doctor No sabía que habías llegado tan lejos Un músico solo necesita Si son doctores, nunca consuman su propia droga ¿Que no han escuchado eso de no consuman lo que tú vendes? Su instrumento Y su ropa interior Porque este vestido es muy corto Hora de un poco de alegría Ah, sosteniendo esto Solo siento las horas de práctica tediosa ¿Dónde está la alegría? No sé por qué me está poniendo triste Esa canción que acaba de cantar Lisa ¿Eso fue tan hermoso, hija? No, no lo fue Por fin siento por mi saxofón Lo que sienten ustedes Y no es bueno eso Hasta el puerco araña lo sabe Muy bien, proper Tengo que ir al baño de puerquitos ¿Puedes cubrirme? Bien, bien No cometas muchos errores Bueno, al menos ya sabemos Que Homero sí sabe utilizar todos esos botones No nada más se pone ahí a dormir Y a comer rosquilla Él sí sabe Nada más que pues muchas veces No nos quiere enseñar que sí sabe ¿Sabes? Quiere demostrar que no sabe Oye, ¿ese es Homero o un puerco que se parece a él? Se oye como Homero Pero huele a trufas Lánzale unas frituras Órale Sí, es Homero ¿Quién es Homero? El puerco detrás del escritorio Para alguien inseguro ser confundido con un puerco Serían llamados de atención Esto es genial Solamente tuve que decir que estoy loco Para mi expediente Y me permitieron traer un puerco Sí, son muy permisivos Así es Yo fui rechazado por McDonald's Pero aquí me pagaron todo mi año en prisión ¿Dijiste? ¿Me pagaron el qué? Que te desharías de él March, lo llevaré al trabajo y al bar de Moe Será como yo Apenas lo verás Bien Es difícil para mí decirlo Sí, es muy parecido a Homero definitivamente Pero mi saxofón ya no me da ninguna alegría Voy a tener que desecharlo Y luego le va a tomar a él Eso es muy, muy triste Guau, tú entiendes lo que siento Sí, porque en realidad siento por mi puerco Lo que tú sentías por tu flauta chifladora Bien, volvamos a lo importante Así que recibo el balón y pivoteo a primera y... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡Lo siento, papá! Los accidentes pasan Guau, Homero La salsa derramada es uno de tus máximos detonantes para estrangular No podría estrangular a un niño frente a un puerco Oh, creo que se ha convertido en un animal de apoyo para ti Creo que ya no lo van a tener que convertir en tocino, chicharrón o muchas filetes de cerdo, ¿sabes? O sea... Cambió por completo mi forma de mirar a los animales ¡La chuleta es de puerco! Oye, viejo, eso me ofende, ¿sabes? Pero sí quiero Así pensó el puerco Todos están mirándonos Es como llevar a Elizabeth Taylor a los Óscares Melodías para nenes No sé por qué lleva un puerco a un lugar donde cocina puerco ¿Puedo acariciar a su puerco? ¡Claro! Y pueden besarlo Por ambos extremos Oye, las manos de esos niños están cubiertas de salsa barbecue Pede a alguien que tendrá que ser bañado esta noche ¡Oh, yeah! ¡Horrera! ¡Hombre araña, no! No vayan a atacar ¡Déjalo en paz! ¡Los mojaré! Papá, no. Es una víbora del zoológico infantil. Hombre araña. Ay, por Dios. Ay, mi Dios. No puedo respirar. Dolor de pecho. ¿Qué está pasándome? ¿Sufres un ataque de ansiedad? ¿Entonces existe eso? Pues sí, ¿no? Yo digo que sí existe. Los perros lesionaron sus costillas. Hombre araña. Quitas. Bro, eras tan grande. Tienes que patrocinar una película. No te mueras ahora. ¿Por qué está la opción, Luau? Nunca lo someteré a algo que tenga tres vocales seguidas. Ah, señor. Me preocupo en la demanda. Nuestra poliza de Lloyds de Londres excluye a los perros. ¡Tú, maldito Lloyd! Me guarda rencor desde que llevé a su chica a ver el globo de Lunardi. ¿De qué están hablando? Yo tampoco estoy seguro. Pero descuida. Haré que tu cerdo sea atendido aquí en el mejor sanatorio que se puede comprar. Medicina y longevidad trans. Todo para un solo paciente. Tal vez deba ir a un hospital para animales. Oh, atenderemos muy bien a puerco araña. ¿Conoce su identidad secreta? Y tu hijo es el Bartop. Eso se descubre muy fácil. Oye, no tienes que revelar eso. Eso se supone que es un secreto, ¿sabes? El Bartop y el hombre araña. Eso es un secreto, ¿sabes? Ya me caíste mal, ¿eh? Lo atenderemos bien. Me preocupa, Marge. ¿Lo atenderemos bien o lo cocinaremos bien? Su cola está retorcida. Siempre ha sido retorcida. No, estás pensando en Bart cuando era bebé. Pero no es momento de discutir. Estará bien. Este lugar se ve mejor que la clínica Mayo. Clínica Mayo, ¿eh? Si rebanamos diagonalmente o solo le quitamos la corteza. ¿Qué importa? No hay esperanza. ¡Tontos! ¡Lo salvaré como he salvado un millón de almuerzos! No, va a tener que morir la mayonesa. Es más difícil cada vez. No. ¿Te imaginas? Un sándwich. Qué rico, ¿sabes? Tengo hambre. ¿De una clínica llena de doctores de mayonesa, o no? Algunos eran internos. ¡Wow! ¿Qué pasó con tus cosas? Las deseché. Nada me da alegría. Liz, si de algo te sirve, hace tiempo que yo también creía que mi vida era horrible. ¿En serio? Básicamente fue cuando naciste. ¡Ay, gracias! Me reanimaste. Pero lo superé. Y tú... Haciendo feliz a la gente, ¿no? Como siempre eres un experto, Bart. Mano mayor y más inteligente te ayudará. Pongamos nuestras cabezas juntas. ¡Wow! Esto ya me está haciendo más listo. Primaria de Springfield. Y la semana próxima... Cómo robar inteligencia, ¿no? Tendremos la PFO, la prueba forzosa obligatoria. Los estudiantes deben traer dos lápices y un almuerzo silencioso. Y esta es la WJZZ, la estación pirata de jazz de la primaria Springfield. ¡Santo Dios! ¿Cómo neutralizó mi sistema de altavoces? Nos estamos adelantando a estos patéticos avisos escolares con una composición original de Lisa Simpson. Advertencia, esto podría cancelar matemáticas. ¡Bien! Suena como sabe la pasta. ¡Lo hiciste, Bart! ¡Me devolviste mi alegría! Oye, no se permiten abrazos. ¿Qué? ¿No sabe leer? Que no lo habría hecho de haber sabido que me abrazarías al final. Un segundo. Se cancelan las clases por el resto del día. Tengo muchas diligencias que hacer. Listo, como nuevo. También me tomé la libertad de ponerle adentro un termómetro, por si acaso. Excelente. No sé por qué me gustan los pelitos. No sé desde cuándo los puercos tienen pelo, pero me gustan sus pelitos, ¿sabes? Sí. Ahora, doctor, el asunto de su factura. Yo invito. Siempre disfruto de poner mis manos dentro de un puerco. Buen día. ¿Eh? No puede ser. Esto me recuerda a un momento de oro con mi amado y cruel papá. ¿Qué cosa? ¡Jale gana! ¡Y con solo tres muertos! Desde ahora, esta hermosa criatura será mi fiel compañera. Yo creí... Oye, creo que eso es de Homero, ¿eh? Que yo era su fiel compañero. Un hombre puede tener dos compañeros fieles, pero uno siempre es su favorito. Yo... Se robaron mi animal de terapia. Ahora yo debo controlar mis emociones. No. Está muy enfermo para viajar. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Se nota que está muy enfermo para viajar, ¿verdad? Rateros. Eso es de Homero. Es el cuerpo araña de Homero. ¿Ahora qué ocurre? Mi alegría regresó, pero no mi saxofón. Solo quiero recuperar mi pasión. Ven conmigo. ¿Se relaciona? Oh, sí. Almacén, guárdalo y olvídalo de Springfield. Los japoneses tendrán orden, pero en este país tenemos muchos almacenes. Nuestra única industria en crecimiento. Mira. ¡Ay, por Dios! ¡Guardaste nuestras cosas! Bueno, no podía desechar nada. Quería ser ordenada, así que traje todo aquí. ¡Ah! Hola, viejo amigo. Oigan, ¿quieren guardar silencio? ¡Estamos tratando de hacer una boda aquí! Adelante, reverendo. Empiece con queridos hermanos. Gil, ¿por qué te estás cazando adentro de un... De estos, ¿cómo se llama? De esos... De esos lugares, pues. La verdad, aquí en México no hay, pero se ven chéveres. ¿Qué van a hacer? ¡Ah! ¡Se van a robar al porco araña! ¿Así de fácil es abrir la cerradura del señor Burbs? Marca, Romeo. Guijarros para golpear ventanas. 50 piezas. Flopper, nos vemos en la puerta lateral. La que está en el ala este, junto al invernadero. Usa el ascensor al piso 2R. No 2. 2R. Te llevará al salón de mapas. Usa las segundas escaleras. Repito, las segundas escaleras. Bueno, por fin. Dejo el empate. Yo... Sé lo que es el amor no correspondido. Toma tu puerco y vete antes de que el viejo sepa lo que pasa. ¿Qué pasa? ¡Largo! No sé qué me duele más. Quitar la música o ver cómo... O sea, no. Inasha mai fui. Ah, por si les falta la música. Lo siento. Es que tiene cómplera. No puedo ponerla. Pero si caminaran más rápido fuera bueno, ¿sabes? No, qué felicidad eso. Ah, y así es como hacen las tomas, ¿eh? Las tomas así épicas. Oye, ¿te comiste o nada? Él me da alegría. Y por conservarlo, dejaré la cerveza. ¡Hecho! Oh, oh, creo que la cagaste. Mucho. Clínica de emergencias Mayo. Mostaza. Ketchup. Mayo. Sí se puede, Mayo. Ensalada de papá. Ensalada de papá alemana. Macarrón con queso. Ensalada de col. Fruta. ¿Fruta? Dios, qué pesadilla. Ay, ya sé quién le pone fruta a un sándwich. O sea, pregunta seria. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Ya vimos que de aquí salió... Pues, no, no es cierto. Salió de otro episodio más anterior. No sé qué temporada sea. Pero pues este es un capítulo del puerco araña. Del que salió protagonista en la película. Que yo creo que la voy a subir en directo. No lo sé. Aún lo estoy pensando. Dejen que Teni... Teni que tenga tiempo, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Deja tu like. Suscríbete. Ya sabes que en este canal de Roberto Random. Hay videos todos los días. Y nos vemos mañana, amigos. Adiós.